El régimen de Daniel Ortega fracasó de nuevo en su intento de imponer a Valdra Janske como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA. En una reunión de cancilleres celebrada este miércoles 28 de agosto de 2024, la dictadura nicaragüense no obtuvo el consenso necesario para su elección. Una fuente vinculada al SICA explicó a Confidencial que solamente los cancilleres de Honduras y Nicaragua respaldaron la candidatura del exvicecanciller nicaragüense, quien fue propuesto por el régimen de Ortega tras la renuncia de Berner Vargas el 16 de noviembre de 2023. Previo a la reunión de cancilleres, se creía que el gobierno de Belice respaldaría la elección de Janske, pero en la reunión expresaron que no podían manifestarse y que iban a consultar. La fuente explicó que los cancilleres de República Dominicana, Costa Rica y Guatemala se inclinaron por la candidatura de la exdiputada sandinista Iris Marina Montenegro, alegando que su elección representaba la igualdad de género en el organismo regional. Mientras tanto, Panamá expresó que no podían apoyar a ninguno de la terna propuesta por Nicaragua y El Salvador indicó que se uniría a una candidatura de consenso. La Cancillería nicaragüense publicó una nota en la que advirtió a los miembros del SICA que el organismo regional se debilita ante la vacante de la Secretaría General. Desde inicios de julio de 2024, el régimen de Ortega intensificó la presión a los miembros del SICA para que elijan a un secretario general cuyo cargo le corresponde ocupar a Nicaragua. El lunes 26 de agosto de 2024, la Concertación Democrática Nicaragüense-Monteverde pidió a los cancilleres de Centroamérica no elegir como secretario general a un candidato del régimen sandinista porque, a su juicio, alinearía a ese organismo a los intereses de China y Rusia. Lee la noticia completa en Confidencial.digital.